La vida me da otra oportunidad para encontrar. ¡Gracias! 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 Demasiadas cosas pasaron desde ese día. Demasiadas. Por suerte, la mayoría de los crímenes los tenemos probados y hasta podemos demostrar sus motivos. Donde realmente estamos perdidos es con los crímenes de Cicel y de Mirta. Yo sinceramente todavía no puedo creer que no hayamos descubierto al asesino. Ellas fueron dos personas tan importantes para nosotros porque nos ayudaron todo el tiempo. La muerte de Cicel es una herida que nunca va a sanar. Yo la metí en todo esto. Mi único consuelo es encontrar al asesino. ¿El rey? Y el de Mirta, claro. Lo vamos a encontrar. Yo se lo seguro que lo vamos a encontrar. Mire, con todo lo que está pasando, dejé de lado lo de la revista, pero mañana me voy a ocupar en eso. De verdad, usted quédese tranquilo. Lau, ¿me puedes ayudar con una cosa? Permiso. Antes que nada, felicitaciones por el título, Mercedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y decime, ¿cómo se vive todo este triunfo de Cristina? ¡La de Campeón! 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 ¡Buenas, buenas! Sin duda, Anguila fue el hombre del partido. Se puede decir que el jugador estrella y además metió un gol. El resultado del equipo del partido fue por el equipo, ¿no? Lo de Anguila es un gol que, bueno, sirvió mucho, pero eso nada más. Bueno, decime, pero ¿qué es cierto entre esto de que hay un rumor bastante firme, ¿no? De que entre el Anguila y vos hay una relación secreta. Y él te dedicó el gol, tiene una remera con tu foto, mirá. Son periodistas deportivos ustedes, se tendrían que dedicar a eso, ¿no? El Anguila es un tiro al aire, le gusta llamar la atención. Yo estoy muy bien, muy tranquila. Gracias por preguntar, igualmente, permiso. ¿Cuánto, no? ¡La de Campeón! ¡La de Campeón! ¡La de Campeón! ¡La de Campeón! ¿Te lo sintió? Un poquito más que eso, tazo. Te quiero la alegría que me viste. ¿Viste lo que fue? Esperemos que no estés muy jodido. Bueno. La situación interó notablemente. Pero pará, pará, chico, chico, chico. ¿No era un esguince lo que yo tenía? Sí. Una esguince con algunas particularidades. ¿Esguince con particularidades? Me estás diciendo que es un diagnóstico nuevo, ¿vale? No me mientas más. No te miento, tenías una esguince. Lo que pasa es que no querías reaccionar por el pase anterior. ¿No querías eso vos? Chico, esto es serio. Te voy a operar. El ligamento está en un hilo. Vas a estar parado por lo menos seis meses. La puta madre que te parió. Te diste el gusto, ¿no? Para el pase de Marsella, venga, lo voy a pasar. Bueno, pará, pará. Sí, ¿sabés qué? Sí, me dio el gusto. Estoy feliz. Me chupa todo un huevo, tato. Me dio el gusto. La gente no se olvida nunca más de esto. ¿Qué me importa? Hay que parar, lo esperemos. No tengo problema. No tengo problema. Mi amor. Lompió. Mi amor, ¿qué pasó? Hola, bebé. ¿Cómo estás? Bien, no pasa nada. ¿Te duele o qué? ¿Viste qué golazo? No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Escuchame una cosa, le acabo de dar positivo el voto Pina Rebeiro Me estás jodiendo Me quedo positivo el voto Pina Rebeiro Si no toma nada, ¿qué, qué, qué? Ya sé, ya sé, ya sé cuántas veces me ha prestado orina a mí No, que la mía estaba hasta las pelotas ¿No lo puedo creer? No, 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 no. Gracias por ver el video.